Música Nos estamos quejando y no venimos a pedir nada hoy aquí. Lo que venimos es a ver si se soluciona el problema de siembra vieja. El humo del vertedero causa daños respiratorios a niños, adultos y envejecientes de siembra vieja. Tengo aquí más de 40 años viviendo y se me murió un niño por vía del vertedero. Cuando amanecimos en el velorio, al otro día que yo iba a acostarme, se le murió uno al hermano mío también. Estamos reclamando por este local para vergar a los niños, tantos niños, 332 niños y niñas. Debido a la cercanía del vertedero y el foco de contaminación que representa, los habitantes se ven prohibidos de disfrutar de aire pleno y de gustar de los alimentos que preparan. Es increíble pensar que la gestión municipal ha hecho caso omiso y que derechos fundamentales sean violentados de manera precisa. Ese basudero que tenemos aquí atrás, que el humo, la moca, todo eso es el diario vivir aquí en esta comunidad. Se han muerto muchos jóvenes, se han muerto niños y se han muerto adolescentes ya. Los manifestantes aseguraron que han denunciado la situación varias veces, pero las autoridades del cercado se hacen los sordos y ciego a la vez, sin importar que más de 1.800 familias resulten enfermas por el humo. Desde San Juan, República Dominicana. Para Telenoticias, Ángel del Carmen. ¡Gracias!